En algún momento de nuestras vidas vamos a estar infectados con este hongo. Pero debido a que somos inmunocompetentes, pues no ocurre la oportunidad de que prospere. Pero si en algún punto de nuestras vidas estamos inmunodeprimidos, es cuando esta enfermedad va a salir. A florecer. El beta-1,3-glucan va a ser el principal componente de su pared y va a ser responsable en parte de la respuesta inflamatoria pulmonar. En la imagen izquierda se puede ver el quiste del neumocystic cirugluechi en un lavado bronco celular de Hiemshaw. Es un quiste. Por eso es extraño pensar que es un hongo, pero es un hongo, no es un parásito. Esta es una causa importante de neumonía en los pacientes inmunocompetentes, incluyendo aquellos con SIDA y quienes reciben una terapia inmunosupresora. Durante la primera etapa de la epidemia del SIDA, pero para que se imaginen cuánto afectaba a esos pacientes esta enfermedad, había aproximadamente 20,000 casos de neumocitosis por año. Esa incidencia empezó a declinar cuando se establece una terapia antirretroviral altamente activa, HART, en pacientes VIH positivos. Como es de esperar, el aplicar esta terapia empezó a disminuir la cantidad de casos en las personas de SIDA y se empezó a ver que no necesariamente porque tuviesen SIDA iban a tener esta enfermedad. Se empezó a ver un aumento de esta enfermedad en personas que estaban inmunodeprimidas, como los receptores de trasplantes. En cuanto a su distribución geográfica, es en función de la frecuencia con que se presentan los factores de inmunosubtesión en la población. Por lo tanto, no hay una distribución geográfica limitada. Eso se encuentra en todas las partes del mundo. Bueno, estamos con su etiopatio genia. En el lado izquierdo está su ciclo de vida. Todo en el número uno. En el lado B, en el círculo, lo dice sexual, empiezan con su forma trófica, siendo a ploides. Se van a conjugar, van a formar un prequiste que va a llegar a la meiosis. Luego, van a ir madurando hasta que en el punto cuatro, entre el punto cuatro y el anterior, el circulito anterior, van a estar generando como endoesporas. Y eso, ya luego los van a liberar. Van a ser liberados. Esas formas tróficas, pues ya salen. Y pueden tener otro destino, que es un destino asexual, que puede ser por fisión binaria. Y ya los quistes, que son los que ya se encuentran cuando se realizan los métodos de diagnóstico. Entonces, la infección va a ser contraída del medio ambiente o por contacto persona a persona a través de las vías respiratorias. El trofosoito se va a adherir al epitelio alveolar, facilitado por la fibronectina, vibronectina y receptores de manosa. Entonces, se va a desencadenar una serie de vías inflamatorias. ¿Se acuerdan del beta-glucan-1-3? Bueno, pues aquí es donde se va a ver, en parte, el daño que va a ocasionar. Entonces, van a activar las vías inflamatorias selectivas de sinazas, que van a resultar en quimiotaxis de neutrófilos, macrófagos aldelares y linfocitos de CD4 para contrarrestar la agresión. Se va a generar una respuesta inflamatoria no controlada, culminando en la génesis de daño alveolar difuso con alteraciones en el intercambio gaseoso. En casos graves, esto va a desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda. La principal citocina involucra en el desarrollo del proceso inflamatorio es el factor necrosis tumoral alfa. Va a estimular la producción de interleucina 8, interferrograma, por ejemplo. Y al final va a terminar siendo una, una inflamación grande que va a terminar por lastimar el tejido pulmonar. A ver, no, regrésese, regrésese, por favor. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto se pegó lo que nos acaba de decir. Miguel Ángel Alfaro. Miguel Ángel. No te escucho, Miguel Ángel. Prende tu micrófono. Ya, ahora sí. A ver, Miguel Ángel, de lo que ya nos dijo Mayra, haznos una breve síntesis, destacándonos algunos puntos importantes, según tu opinión. Ok. Bueno, pues esta enfermedad, la neumocistosis, es una enfermedad micótica que se clasifica como oportunista y en especial para los pacientes inmunodeprimidos como con el VIH. Ajá. Y pues va a tener diferentes como que fases en su ciclo sexual, ciclo vital. Por eso es por lo que mucho antes pues se tiene otra clasificación. Y pues tiene su ciclo, en este caso, el quiste que mostré en la primera imagen. que es que creo que es la forma sexual y esa es la otra, que es el terfasorito. Y pues este es el microorganismo pues va a tener una parte importante en el en la en su patogenia pues por su pared que tiene creo que era uno tres glucano o algo así. Y pues parte de esto va a ser que después de que se una al epitelio pulmonar pues va a desencadenar una una reacción inflamatoria y por parte de de que el cuerpo no está bien en uno competente pues va a causar más más estragos. Muy bien. Entre las cosas que nos dijo Mayra nos dijo que es un es un organismo que está es ubicuo lo encontramos en muchos lugares en la naturaleza. Sí. en algunos de los casos estamos muy cercanos a los sitios donde este parásito donde este hongo se replica en su forma sexual y por lo tanto es muy probable que cotidianamente estemos respirando las las esporas y que esté llegando este este agente a nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la relevancia de este conocimiento de Ernesto Burgos? A ver la relevancia me voy a ubicar un poquito más respecto al diagnóstico la relevancia respecto al diagnóstico microbiológico. Bueno, tal vez sería por el hecho de que como se mencionó anteriormente tiene el aspecto de un parásito pero en realidad es un hongo entonces la forma en que va a afectar al sistema sería una forma diferente. ¿Y qué va a pasar cuando intentemos hacer el diagnóstico microbiológico? Ernesto. No lo vamos a poder reconocer. No, no, sí lo podemos reconocer. Sí, vamos a ver cuando nos hablen del diagnóstico que una de las formas de diagnosticarlo es la observación directa de los quistes a través de una extinción de GIMSA como nos lo mostró en una de las diapositivas anteriores. Sí, así lo intentaríamos diagnosticar. A ver, te voy a poner un ejemplo. Sí, hoy te aseguro que yo no tengo VIH ahorita, ¿no? Si tengo un problema respiratorio agudo ahorita y me llevan a una broncoscopía y observan en una extinción de GIMSA quistes de homocitis girobeshi, ¿qué pensarías respecto a mi diagnóstico? Bueno, pensaría que tal vez esté en una fase de latencia. ¿Podrías decir que al observar el hongo eso me está causando la neumonía? Así, decir, esta es la causa de la neumonía, ¿lo podrías garantizar? No, porque nos acaban de decir que es más común encontrarlo en inmunocompromitidos. Exactamente, el problema es que el ver la gente en la vía respiratoria no garantiza que es lo que esté causando la enfermedad, porque ya nos dijeron que como este, como otros que vamos a ver, ¿sí? No los podemos ligar a la enfermedad, a menos que la agarremos muy en el fondo del pulmón, ¿no? En el alveolo, ¿sí? Participando del proceso inflamatorio. Claro que cuando ligamos al paciente con el cuadro clínico y con la observación del parásito, ya sería otra cosa, ¿no? Por eso, si tú tienes un paciente inmunocompetente y le observas los quistes del hongo, pues, tienes un problema, porque no puedes asegurar que esa es la causa de la enfermedad, y esto va con otras etiologías, ¿sí? Acuérdense que cuando vimos neumonías en términos generales, había un problema para interpretar los resultados de los exudados del esputo inducido de la broncoscopía, pero que mientras más abajo tomemos la muestra, es más probable que la ligáramos a la causa de la enfermedad. Bien, entonces, en este caso, estamos viendo una enfermedad que confunde un poquito, ¿no? Al principio era considerada como un parásito y todavía hay términos que lo señalan como si fuera un parásito, por ejemplo, la palabra trofosoíto, cuando veamos parásitos, vamos a ver que los trofosoítos es una forma de un parásito, y aún aquí en el libro a pesar de que nos dicen que no es un parásito, siguen hablando de un trofosoíto, ya está bien ubicado, está ubicado como un hongo, porque su componente, su estructura se parece más a la de los hongos que de los parásitos, de hecho, si recuerdan cuando vimos los hongos, vimos que el ergosterol, los mananos y los glucanos eran componentes importantes de la cubierta externa de los hongos como es en este caso, y como lo estamos viendo también tiene dos ciclos, como lo tienen muchos parásitos, tiene un ciclo sexual, que es el que se lleva a cabo en el ambiente, y tiene un ciclo sexual, que es el que se lleva a cabo cuando infecta, claro, esto también lo comparte con algunos parásitos, con algunos protosuarios, cuando veamos las enfermedades sistémicas, algunos protosuarios tienen un ciclo sexual, fuera de la gente infecciosa, para lo mismo por ejemplo, tiene un ciclo sexual, y tiene un ciclo asexual, entonces, como que hay cosas que están montadas en la descripción de este agente infeccioso, pero su estructura es la de un hongo, y así lo vamos a seguir aprendiendo respecto a esta enfermedad, muy bien, adelante, bueno, más adelante vamos a ver que tiene otra particularidad, los hongos los tratamos con antifúngicos, y en este caso lo vamos a tratar con un antimicrobiano, antibacteriano, tiene cosas muy particulares, a ver, quién iba a preguntar, yo, este, Moisés, ante cualquier cuadro neumónico, ¿es obligado realizar esta atención para el diagnóstico, o solo en pacientes que se sepa sean inmunodeprimidos? La primera orientación es el tipo de paciente, pacientes inmunosuprimidos, y sobre todo pacientes inmunosuprimidos por VIH SIDA, nosotros empezamos a conocer esta enfermedad, aunque ya estaba descrita antes, cuando empezamos a ver pacientes con VIH, entonces, cuando tenemos un inmunocompetente con neumonía, no es la primera opción, no pensamos primero en eso, pensamos en otras cosas, claro, vamos a ver que también tiene particularidades clínicas que nos orientan a pensar en ella, pero el primero es quién es el paciente, y si el paciente es un paciente con VIH, hay que considerarlo como una posibilidad, y si el cuadro clínico tiene ciertas particularidades, hay que seguirla considerando, y entonces habría que ir a buscarla para diagnosticarla, adelante, adelante, Mayra, si, ya ha cambiado, no, no ha cambiado, no, con usted ya cambió, no, creo que se atoró, usted las está moviendo, vamos a esperar, quítelas y vuelvalas a poner, ahí, ahí vamos, aparece la dispositiva de cuadro clínico, no, no, no nos está compartiendo su pantalla, ahora sí, perfecto, bueno, tenemos que la fiebre va a ser el síntoma principal, podemos imaginar que también va a tener dificultad para respirar debido a la inflamación en la que está cursando en este momento, además de una presión en el pecho, lo que quizás nos llame la atención en esto va a ser la pérdida de peso que va a tener en el paciente, o también puede tener una sensación de malestar general, algo muy común, que tengan una tos seca, pero esa tos seca no va a producir mucosidad, ahorita podríamos confundirlo hasta con COVID, pero lo que diferencia del COVID con esto es que va a tener una afectación insidiosa, eso quiere decir que va a llevarse sus semanas, puede ser desde dos hasta cuatro semanas, en el que el paciente va a tener estos síntomas, se va a estar sintiendo mal durante todo este tiempo, se imaginan cómo les va a llegar el paciente después de tanto tiempo estar pasando con estos problemas, además también tienen fatiga, sudores nocturnos y en casos graves ya la insuficiencia respiratoria. En los pacientes inmunodeprimidos no infectados por VIH, el inicio de los síntomas es habitualmente agudo, lo que determina que la media de duración de los síntomas antes de acudir a consulta sea de unos cinco días, frente a las tres a cuatro semanas observadas en otros pacientes. Es un tiempo largo que van a estar padeciendo esto. para el diagnóstico. se tiene la técnica de anticuerpos monoclonales marcados con floreceína. Esta técnica la podemos ver... Mayra, Mayra, permítame un momentito. A ver, entonces, ¿cómo podemos diferenciar esta neumonía especial de las neumonías bacterianas comunes y corrientes? Vamos a ver por la neumonía por neumococo, que es el agente etiológico más frecuente de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cómo la podemos diferenciar desde el punto de vista clínico? Por el largo tiempo que duran los síntomas. Los síntomas respiratorios. Sí. O sea, se establece de manera insidiosa. Esa es una, esa es una, una forma. ¿Cuál es la otra? Tiene una tos seca que no va a producir mucosidad. Sí, pero también puede aparecer en las otras formas, sobre todo en las virales. Aquí, sí. Entonces, sí ayuda, pero no es algo que ayude mucho. ¿Qué más hay? ¿Cómo intentaríamos? Me llama la atención eso de sudores nocturnos. Esa es una. Sí, la fatiga extrema antes de tener un cuadro franco de neumonía y la sudoración nocturna es una. Bien. Y pues aquí sería también un recuento bajo de linfocito CD4 menor a 200. ¿Por qué? Porque el paciente tiene VIH habitualmente. O sea, si el paciente tiene VIH, ya eso ya nos ayudó mucho. ¿Sí? ¿Quién es el paciente? Si es un inmunocompetente o es un inmunosuprimido. Y si es un inmunosuprimido, ¿qué tipo de inmunosupresión tiene? ¿Celular o humoral? ¿Sí? En el caso del paciente con VIH, pues es un paciente especial. Donde los CD4 es lo que se afecta primordialmente. Y en este caso, pues eso es de gran ayuda para el diagnóstico. Pero me voy a adelantar un poquito. ¿Sí? Porque la otra cosa que ayuda mucho para el diagnóstico es que si uno le toma la placa al paciente, una placa de tórax, ¿Sí? Aparentemente está normal o con poca afectación y el enfermo puede ver severamente afectado en su hipoxemia. Eso es a lo que llama mucho la atención. Paciente con VIH, instalación de la enfermedad subaguda, tos seca, fiebre nocturna con sudoración, muchos datos de hipoxemia y pocos cambios radiológicos desde el punto de vista clínico nos hacen pensar hasta no demostrar lo contrario en infección por neumocitis cari. Cuando el paciente no tiene VIH o es un inmunocompetente ya nos cuesta más trabajo ligarlo a la enfermedad, al cuadro clínico. Pero aquí ya les dije varias cosas, ¿Sí? ¿Quién es el paciente que principalmente cursa con este tipo de enfermedad? ¿Sí? Adelante. Muy bien. Pues para el diagnóstico, este agente etiológico tiene una característica muy especial. En la imagen de la derecha, la D, se puede ver su estructura en panal. Esta es una característica propia de este agente etiológico, por lo que sí se ve, es porque, pues, está en forma de panal. Se va a obtener del líquido de lavado broncoalveolar y la biopsia pulmonar. Una herramienta complementaria no quiere decir que esta siempre, pues, sea fiable, pero se puede tomar un análisis sérico de beta-1,3-glucam, que va siendo de 30 a 60 picogramos por mililitro. Bueno, eso es un ejemplo de radiografía de tórax y tomografía computarizada. El contexto de estas imágenes, no se preocupen, el caso clínico lo tengo en una diapositiva siguiente. Bueno, el contexto es que es un hombre de 30 años con historia progresiva de disnea, tiene una sensación febril, tos seca, sudoración nocturna, baja de peso aproximadamente 10 kilos y disfagia desde aproximadamente un mes. Tiene una saturación del 92%, es VIH positivo y tiene un recuento de linfocito CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. En la radiografía es a los cinco días de su ingreso. Se ven las opacidades de tipo vidrio esmerilado asociada a imágenes quísticas en ambos, emita árax predominantes en los lóbulos superiores. Y el otro es una tomografía de tórax realizada a los seis días de ingreso. Igual se ve el patrón de vidrio esmerilado, pero llama la atención los espacios que tienen. Son los múltiples quistes aéreos de las paredes finas. Y también se puede notar un neumotórax derecho. A ver, deje, deje por favor, deje por favor las imágenes que están por ahí. A ver, voy a solicitar el control. Sí, cédame el control de las diapositivas. Uy, se fue. Se fue. Regrésela, por favor. Ya está. A ver si me permite. Sí. Estoy solicitando el control para que me lo otorguen un ratito. Ya está. Sí, póngala en modo de presentación, por favor. Ah, con F sin G, exactamente. A ver, déjenme ver. ¿Sí están viendo mi cursor? ¿Acá? ¿Lo ven? Estoy sobre la radiografía de tórax. ¿Ven el movimiento del cursor? No, no se ve. No. No, pues entonces no sirvió de mucho que me ceda en el control. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una imagen que pues no es la típica de neumocistosis porque habitualmente no vemos tanto daño pulmonar en los pacientes. Lo que sí es muy compatible con esto es la imagen en vidrio esmerilado, que es una imagen radiológica que es compatible con esto y con virus. Lo que estamos viendo en la radiografía del lado izquierdo se confirma en la tomografía, en el pulmón del lado derecho que es el que está a la izquierda de ustedes y estamos viendo en la parte medial del pulmón una zona más clara, redondeada, que en su interior no tiene nada. Esto es lo que llamamos un quiste, ¿no? Si nos vamos del lado derecho en la parte por encima de la mitad estamos viendo otro, ¿sí? Y luego en el resto del pulmón estamos viendo esta imagen blanquecina, ¿sí? que es lo que llaman imagen en vidrio desmerilado, ¿sí? Como vidrio ahumado, entre comillas. Del lado derecho está la tomografía y en la tomografía en la imagen de arriba se confirma que lo que estamos viendo en la radiografía de tórax, ¿sí? Son los quistes pegados a la pared vemos zonas prácticamente sin trama pulmonar vemos en la parte anterior en el lado izquierdo una del lado derecho una chiquitita pegada al corazón y una grande pegada a la pared del costado y en la parte posterior del pulmón vemos esa imagen en vidrio desmerilado y lo vemos que conforme va ascendiendo va descendiendo el corte tomográfico como está en la imagen de arriba y de la derecha ¿sí? vamos viendo más afectación en las partes posteriores del pulmón y en el lado izquierdo vemos una gran burbuja de aire que rechaza el pulmón hacia el lado contralateral y eso es un es un neumotórax ya se rompió alguno de esos quistes eso es lo que estamos viendo en esta radiografía pase la siguiente por favor y continúe con el control ya se lo devolví gracias entonces el tratamiento pero no nos no nos puso la segunda parte del caso clínico regresa la anterior ese es el caso clínico completo a ver sí léalo muy bien hombre de 30 años con historia de disnea progresiva sensación febril tos seca sudoración nocturna baja de peso aproximadamente 10 kilos y disfagia desde aproximadamente un mes con antecedentes de haber padecido varicela y gonorrea ser homosexual e hijo de padre diabético al examen físico se encuentra un paciente de constitución ectomórfica algo desnutrido un IMC de 18 sudoroso pálido con adenopatía cervicales e inguinales frecuencia respiratoria de 52 por minuto saturación de 92% con una FiO2 de 24% temperatura de 37 grados retracción supraclavicular respiración toracoabdominal y estertores vivasales desde los exámenes de laboratorio destaca un hematócrito normal gases sanguíneos con una hipoxemia leve LDH 833 baciloscopias negativas VIH positivo y el recuento del linfocito CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico muy bien entonces que llama la atención en la descripción de este cuadro clínico bueno lo primero es el paciente el paciente quien es y este paciente que es un paciente que ya está desnutrido tiene una cifra de CD4 de menos de 200 ya no es una etapa avanzada de inmunosupresión cuáles son cuáles son las otras características de la enfermedad la instalación no es aguda es subaguda si tiene algunos datos que nos describieron en el cuadro clínico como son pérdida de peso y sudoración y sudoración nocturna y la otra cosa que tiene es que ya está desaturando si con una fracción inspirada con respiración con oxígeno ambiental no tiene 92% ya está por debajo en el 95% y otra cosa que orienta mucho el diagnóstico es ese LDH que está extremadamente elevada 833 que esta es una particularidad de esta enfermedad es un marcador de la enfermedad si porque no se eleva en todas las neumonías se eleva especialmente en esta y eso es lo que nos ayuda o nos orienta no es que lo confirme lo orienta dice el cuadro clínico dice el artículo cómo llegaron al diagnóstico porque aquí según veo pensaron lógicamente primero en tuberculosis que esa es otra posibilidad en el paciente con VIH y le hicieron vaciloscopias y estuvieron negativas cómo le hicieron el diagnóstico a este paciente cómo lo confirmaron pues lo que sucedió es que el paciente llegó muy grave y ya después de que falleció supieron que era lo que tenía o sea en una autopsia en una necropsia lamentablemente no pensaron entonces en la patología falleció dicen cuántos días falleció a los seis días de haber sido internado no tuvieron no tuvieron tiempo probablemente si hubiesen hecho el diagnóstico tampoco iban a poder ayudarlo mucho por la gran extensión del daño pulmonar que ya presentaba y la repercusión clínica pero bueno este es un buen ejemplo no sé si por ahí diga si después nos regale el artículo para que veamos la discusión claro está en en esta depositiva abajo esta liga ahí está la liga perfecto para que veamos en qué momento o si en algún momento de la descripción clínica en vida del paciente pensaron en en infección por neumocistis yeroveshi y si no es porque no lo pensaron porque los médicos que están especializados hacen atender VIH cuando ven un paciente con neumonía e imagen de virus esmerilado lo primero que se les pega a la cabeza es que es una infección por este hombro entonces ahí está hay puntos interesantes para ver por qué los autores pensaron en tuberculosis y al no encontrarla qué es lo que pensaron habrá que ver qué discutieron ellos en este artículo bien adelante déjenme ver no puedo pónganme la referencia por favor voy a ver si la puedan a ver si la puedo tomar ahorita no no puedo si me la peguen en el chat por favor sí no puedo no puedo no puedo ya la envié al chat perfecto, ya la tengo acá continúenme por favor la pueden abrir todos yo ya la abrí adelante muy bien, entonces la primera opción de tratamiento que se tiene es el trimetropin con sulfometoxazol sin embargo hay que estar muy atentos a que si esta persona tenga alergia a sulfas en este caso aún quedan otras opciones puede ser la primaquina con clindamicina pero está contraindicada en caso de deficiencia de glucosa 6-sulfato-deshidrogenasta esta deficiencia es muy mala porque en el paciente lo que va a ocurrir es una destrucción de los eritrocitos y algunas personas por ejemplo hasta con la aspirina les puede pasar eso también puede ser la atobacuona y al último está la pentamidina entonces los factores de riesgo y prevención tenemos que pacientes con infección por VIH y recuentos de linfocitos TCD4 menores a 200 células por microlitro receptores de trasplantes de órganos recibir tratamiento con inmunosupresores pacientes que reciben quimioterapia están en riesgo ahora ¿cómo se puede prevenir? las personas deben considerar un tratamiento preventivo incluyendo a mujeres embarazadas son aquellas con un recuento de CD4 debajo de 200 o que tengan un porcentaje de CD4 por debajo del 14% si alguien ya está tomando pimetamidinsulfadiazine por toxoplasmosis no necesitan comenzar a tomar medicamentos preventivos y esos son los ejemplos de prevención que de primera elección va a ser el trimetropin con sulfametoxazol o trimetromesulfametoxazol la persona igual hay que saber la deficiencia de glucosa 6-osfato deshidrogenasa porque pues la verdad no estaría bien que encima de que si bien es el profiláctico pero imaginen que sea ya una persona cursando con enfermedad esa persona tenga inflamado los pulmones y encima tenga una destrucción de de sus eritrocitos sería fatal entonces el pronóstico la mortalidad global de la neumonía por pronosticios girovechi en pacientes hospitalizados es alta los factores de riesgo de muerte pueden incluir el antecedente por neumonía por este agente etiológico de la ancianidad y en los pacientes infectados con VIH y el recuento de linfocitos de CD4 de 50 celos por microlitro todavía más bajo sea la cantidad de linfocitos de CD4 mayor va a ser el riesgo de muerte la otra tercera de infección va a evolucionar hacia una neumonía intersticial difusa caracterizada por tos y disnea la cual llevará a la muerte por insuficiencia respiratoria los días más críticos de tratamiento son los primeros ya que la destrucción de los hongos agravará el proceso inflamatorio preexistente y con esto de hipoxia con neumonía típica a ver deténgase tantito deténgase tantito por favor vamos a a ver si vamos a ver el artículo ahí ven ya están viendo mi pantalla a ver Milton ves mi pantalla si se ve doctor si ya se ve perfecto pues vamos a bueno es importante es importante que vean todo el artículo en español vale la pena si entonces esto complementa muy bien a la clase queda perfectamente bien porque aquí describe algunas cosas y dice algunas cosas importantes a propósito del artículo lo primero que quiero este señalar ese es el título del artículo dice reporte de un caso de evolución fulminante o sea que esto no es lo que habitualmente vemos por eso hay que destacar las diferencias entonces como no la he leído con detalle no encuentro donde dice cómo le hicieron el diagnóstico entonces la descripción del caso clínico es la que ya nos puso Mayra y este pues no hay mucho más que agregar de respecto a esto fuera de que aquí está donde nos dice que en la evolución destacó algo que no es lo más común el importante compromiso pulmonar destructivo pasando rápidamente desde un compromiso intersticial que es lo más común el compromiso intersticial a la destrucción del parénchima respiratorio en forma de quistes y el desarrollo de neomotórax eso no es lo más común la destrucción rápidamente del parénchima y la formación de quistes no es lo común sino que lo común es que haya una imagen en vidrio esmerilado con gran compromiso respiratorio ¿sí? luego en la discusión ¿sí? nos hablan de ¿cómo se llama? un poquito de cuando lo empezamos a ver con mayor frecuencia ¿sí? aquí nos dice en este párrafo ¿sí? lo referente al VIH a la terapia altamente activa ¿sí? y su relación con la infección por neumosis carini ¿sí? nos habla también de lo que ya nos dijo Mayre de por qué se clasifica como hongo ¿sí? aquí nos van diciendo cuál fue la razón de clasificarlo como hongo y no como como estaba antes como un parásito ¿sí? todo este párrafo este párrafo y el que sigue ¿sí? nos hablan de la clasificación nos habla de cuál es el paciente en el que habitualmente ¿sí? podemos encontrar esta enfermedad y nos habla de la mortalidad y de los datos radiológicos vale mucho la pena que ustedes lean lean el artículo porque complementa perfectamente bien a la clase y por aquí estaba lo que les decía yo del LDH donde está por aquí a ver donde está por acá esto del LDH más arriba está más arribita es una discusión sí estoy en la discusión ahí lo estoy buscando se me pasó bueno les recomiendo que lo lean con detalle aquí dice las características radiológicas más importantes compromiso intersticial como si fuera por virus por hongos o por algunas bacterias de tipo especial que ahorita nos van a decir ¿sí? sí bueno no encontré no encontré Mayra donde dice que le hicieron la autopsia seguramente por ahí está pero como no le he leído todo se mandó se mandó se mandó se mandó escondiendo incluyendo lo del LDH que lo vi hace un momento y que le pasé los ojos por ahí y no lo encuentro ahorita bien no lo encuentro pero por aquí está muy bien ¿alguna pregunta o duda con este tema? pues adelante Mayra siga con con neumonía atípica sí díganos que es neumonía atípica pues es una neumonía que ponga que tiene las diapositivas úselas las guías de práctica clínica las las toman en cuenta pero las mencionan como neumonías adquiridas en la comunidad ese tipo de neumonías a pesar de tener una etiología distinta a la neumonía típica van a compartir una serie de manifestaciones clínicas comunes presentación habitualmente subaguda de fiebre sin escalofríos tos irritativa coexistiendo con manifestaciones extra respiratorias esto quiere decir que va a tener afectaciones fuera del aparato respiratorio algunas que quizás parezcan como es que puede afectar ese órgano también pero gracias a esas características nos ayudarán a saber cuál es el agente etiológico entonces vamos a puntualizar algunas cosas Mayra los datos clínicos de la neumonía típica son casi los mismos que los datos clínicos de la neumonía típica pero el agente etiológico o los agentes etiológicos que causan esto la neumonía atípica lo atípico se refiere no a las manifestaciones pulmonares sino a las manifestaciones extra pulmonares que van acompañando a la manifestación principal que es la de la neumonía entonces cuando vemos neumonía con manifestaciones extra pulmonares pensamos en entre comillas neumonía atípica pero en realidad se parecen y cuando las vemos extra pulmonares pensamos en etiologías especiales o diferentes a las que comúnmente van causando la neumonía bacteriana eso es una neumonía atípica en realidad ese último ese último pedacito ese último esa última viniete que nos dice coexistiendo con manifestaciones extra respiratorias ahí está lo atípico y luego y la etiología que también es una etiología un poquito diferente por eso importa diferenciarla de los agentes bacterianos comunes sígale Mayra bueno esto nos va a ayudar a agrupar a unas entidades de causa inicialmente no conocida y que se manifiestan a través de una clínica diferente a la neumonía neumocócica esta que les presento es el micoplasma neumonía su característica especial digamos como que su poder que tiene es que no puede sintetizar precursores de la pared celular por lo tanto carece de ella entonces es resistente a la penicilina y otros antibióticos activos sobre dicha pared en este caso la neumonía va a ocurrir en menos del 10% de los pacientes infectados y en cuanto a su epidemiología la infección es más frecuente durante los meses de otoño e invierno es una causa común de neumonía de infecciones en el tracto respiratorio bajo entre los jóvenes inferiores a 20 años esta edad de menor a 20 años es importante lo toman en cuenta las guías de práctica clínica para elegir el diagnóstico este va a alcanzar las vías respiratorias por transmisión aérea después de la exposición a un enfermo agudo con tos el periodo de incubación es de aproximadamente 14 días este a diferencia de girobechi el girobechi se une por los enlaces de manosa pues este se va a adherir a las células epiteliales mediante la proteína P1 P1 el diagnóstico definitivo se va a realizar por aislamiento del organismo en cultivo o demostración de la respuesta inmunológica a la infección a la derecha superior vemos la radiografía con este agente etiológico tiene opacidades se ve muy opaco el pulmón se ve de manera difusa en ambos reticular micro y macronodular recuerdo que decía que esto especialmente alrededor del hilo de los pulmones es donde se ve afectado entonces esto se parece a una bronconeumonía grave y tiene y el agente etiológico pues es un agente etiológico que no responde habitualmente a los beta-lactámicos recuerden que en la clase anterior Jimena en el esquema de tratamiento del paciente grave nos decía que se tendría que combinar un beta-lactámico con un macrólido o una tetraciclina o doxiciclina bueno esa es la razón por la cual en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad se use esa combinación porque micoplasma como otras bacterias que son que están emparentadas con esta ¿sí? el tratamiento de elecciones tetraciclinas o macrólidos adelante Mayra bueno entonces manifestaciones clínicas de respiratorias tenemos tracheobronquitis neumonía afectación de la vía respiratoria alta faringitis rinitis y lingitis pero aquí lo que nos va a ayudar más son las extrapulmonares por ejemplo ¿qué llama la atención? por ejemplo la anemia hemolítica va a haber problemas gastrointestinales puede tener hepatitis tener hepatitis con una neumonía realmente eso me pareció interesante también hay afectaciones musculoesqueléticas como mialgias atralgias poliartritis dermatológicas pueden tener exantema eritrema nudoso y multiforme manifestaciones cardíacas por pericarditis miocarditis hemopericardio neurológicas meningitis y de otras puede ser como glomerulonefritis absceso tubobárico esplenomegalia estas nos pueden guiar a elegir que es esta pues para decidir también sobre el tratamiento y para decidir qué herramientas utilizo para llegar al diagnóstico microbiológico entonces aquí ya estamos viendo la diferencia entre lo que es una neumonía típica y una neumonía atípica que se podría parecer a otras cosas con participación pulmonar más que una neumonía primaria adquirida en la comunidad adelante luego tenemos la clamidia la clamidia visita esta citacosis es una rara infección respiratoria causada por la clamidia citacil se extrae por exposición a especies aviarias infectadas que pertenecen a este género realmente realmente también se debe de llamar ornitosis porque cualquier ave cualquier ave puede ser portadora de esta enfermedad identificada como bacteria debido a que tiene pared celular definida cómo va a ocurrir la infección por inhalación de excreciones de aves contacto con plumas tejido y de forma más rara con picaduras como sabrán estas mascotas en especial pues son muy activas y de pronto pues si le tiene mucho cariño a sus dueños se pegan en su cara o andan con ellos no se pueden despegar de sus dueños así que es muy fácil que ocurra pues el contagio ¿no? la transmisión persona a persona no es frecuente el periodo de incubación varía entre 7 a 15 días las áreas pulmonares afectadas con más frecuencia son los lóbulos inferiores los bronquios y bronquiolos apenas afectan y suele respetarse la pleura esta es una zoonosis de distribución mundial y como dije cualquier especie de ave lo puede hospedar en este caso en especial siento que es muy importante saber si el paciente tiene una mascota que en este caso sea un ave yo siento que podemos darle tranquilidad de que ellos no no infectaron a su mascota porque de seguro la cuidan y a lo mejor se infectó estando en su casa porque ya ven este pasan aves cerca así que sería bueno preguntar si su mascota ha sido diagnosticada o tratada por el bien del ave y además así evitar futuras recaídas en esta enfermedad muy bien manifestaciones clínicas se va a presentar de forma brusca entonces una fiebre alta cefalea mialgias faringitis no exudativa y epistaxis de golpe va a llegar a la persona se va a sentir mal de pronto entre los hallazgos radiológicos el más común es la presencia de infiltrados parcheados a veces reticulares que van a rodear los hilios o envuelven los lóbulos inferiores la radiografía de tórax suele ser normal en el 30% de los casos pero el saber si la persona convive con aves nos puede ayudar nos puede orientar más en el diagnóstico clínico como manifestaciones extrapulmonares las principales que tenemos en esta enfermedad son endocarditis pericarditis miocarditis y derrame pericárdico de las otras manifestaciones otra que nos puede ayudar estando en el examen físico puede ser la esplenomegalia y también artritis si la persona ya la tenía por la fiebre la fiebre brusca que llega en la radiografía se ve una consolidación con broncograma aéreo si muy bien como verán pues es exactamente bueno no exactamente es prácticamente indistinguible de lo que vimos en la descripción anterior no hay manera no hay manera porque se montan los signos y los síntomas de ambas enfermedades pero lo que estamos viendo que es que el común denominador si son las manifestaciones extra pulmonares entonces entran en un grupo de agentes etiológicos en los que tendríamos que pensar para ir a buscarlos desde el punto de vista microbiológico ya que desde el punto de vista clínico pues es difícil distinguirlas y nos tendríamos que apoyar en estudios y además en factores en los factores de riesgo aquí nos están diciendo claramente que el hábitat de la gente etiológico en este caso son las aves y eso pues orientaría orientaría en el diagnóstico pero desde el punto de vista clínico pues prácticamente lo mismo lo mismo que el anterior sígale bueno la clamidia de Bonet es un patógeno de las vías respiratorias alta y baja siendo capaz de dar lugar a faringoamigdalitis laringitis obtitis sinusitis tracheobronquitis y neumonía con esto llama la atención porque afecta toda la parte superior esta puede ser la causa habitual de la agudización en la época y este es altamente prevalente en las neumonías comunitarias es de distribución global y afecta casi todas las edades el contagio es de persona a persona para confirmar esta enfermedad se hace mediante serología las técnicas habitualmente empleadas son la fijación del complemento y la microfluorescencia frente a IgM e IgG específicas en la radiografía se ven señalados por las flechas unos pequeños círculos redondeados que serían consolidaciones pero pues así es más es más exacto realizar la serología y la fijación del complemento para saber que es esta enfermedad desde el punto de vista radiológico ninguna nos puede nos puede llevar a pensar en una cosa o en la otra en este caso nos están poniendo la descripción de una zona consolidada este paracardíaca derecha pero eso pues lo podemos ver en otras neumonías no nos sirve de mucho el ver esta imagen se usó a propósito de la descripción de la enfermedad pero no es orientadora lo orientador es lo que ya nos dijeron antes los factores de riesgo y los datos extrapulmonares síguele Mayra en sus manifestaciones clínicas lo mismo va a tener las fibras inescalofríos tos irritativa y faringitis en este en especial la exploración física suele detectar la presencia de crepitantes localizados mientras que la radiología muestra en general condensaciones únicas de pequeño o mediano tamaño eso como que nos quiere decir que no afecta tanto el pulmón son afectaciones mínimas tenemos el coxiela burnetti también llamado fiebre Q esta es altamente resistente a temperaturas elevadas así como a la sequedad y otros desinfectantes químicos puede permanecer vivo en el suelo o en restos animales durante meses en principio se trata de una infección propia del ambiente rural especialmente cuando hay contacto con animales ungulados como ovejas cabras y ganado vacuno aunque también sea aislado en otros animales su antecedente epidemiológico de contacto permanente o esporádico con el ambiente rural es entre dos a cuatro semanas por ejemplo si una persona estuvo en una zona rural y ya después de dos a cuatro semanas tiene los síntomas podríamos sospechar no solo sospechar que podría ser esta esta gente teológico antes del inicio de una clínica atípica se debe de alertar sobre esta teología por lo mismo pensando que puede ocurrir en la zona rural en sus manifestaciones clínicas son fiebre elevada y escalofríos una cefale intensa y como síntomas respiratorios altos faringomigdalitis en los bajos dos irritativa igual se presenta crepitantes finos y en este puede ocurrir un pequeño derrame pleural además esta anemonía de la fibra Q puede adoptar múltiples formas de presentación siendo particularmente frecuente la hepatitis asociada o no anemonía y que histológicamente se caracteriza por la presencia de granulomas y en la radiografía pues esta persona tiene este agente etiológico pero igual no no orienta mucho más allá de preguntar al paciente en la historia clínica si estuvo recientemente en un lugar rural ahora el tratamiento recomendado tenemos que para el micoplasma y la clamidia neumone la primera elección es la claritromicina en caso de que no se pueda hacer el tratamiento alternativo sería la doxiciclina o fluoroquinolona intravenosa o biora Mayra ¿de dónde le tomó este cuadro? este es de la GPC pero es del 2009 de la guía de práctica clínica si perfecto entonces déjeme apoyarle un poco aquí ya vimos que el grupo de agentes etiológicos que causan neumonías atípicas un grupo pues con varios agentes etiológicos que además son ubicos y que pues en su como como un grupo global pues puede guardar cierta relevancia respecto a la frecuencia con la que causan enfermedad en la comunidad porque todas estas son neumonías que se adquieren en la comunidad y ya vimos que los datos clínicos pueden ser solo pulmonares o pulmonares y extrapulmonares y es cuando pensamos en ellas pero no necesariamente tiene que haber manifestaciones extrapulmonares cuando las hay es cuando nos orientan pero puede ser que no las hayan entonces ¿cómo resolvemos esto desde el punto de vista de la atención del paciente? cuando ya vimos que el agente bacteriano más común de la neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo y que responde a beta lactámicos básicamente a moxicilina es el tratamiento de elección en la ambulatoria si pues lo lo resolvemos dando tratamientos combinados en la guía de práctica clínica dice que a cierta edad y con ciertas condiciones clínicas haya o no manifestaciones extrapulmonares el tratamiento debe ser combinado entonces una de las cosas que tenemos que saber es que estos agentes etiológicos que causan neumonías atípicas o neumonías con síntomas extrapulmonares que sería el término más correcto si responden al tratamiento a a medicamentos que pertenecen a dos grupos que si bien aquí nos tienen puesto a uno u otro como de primera elección si ya sea uno u otro le pega a todos entonces el tratamiento de este grupo de agentes etiológicos es o con macrólidos y aquí nos ponen a la claritromicina también puede ser acitromicina pero el de elección de los macrólidos es la claritromicina o las ketraciclinas o doxiciclinas o sea el que yo le agregue a un tratamiento con amoxicilina o penicilina claritromicina o doxiciclina está obedeciendo a la cobertura amplia de la mayoría de los agentes infecciosos que causan neumonía adquirida en la comunidad ¿de acuerdo? entonces así lo resolvemos desde el punto de vista clínico damos tratamiento de amplio espectro o de mayor cobertura más que de amplio espectro adelante Mayra ahora nos presentaban el algoritmo de evaluación del paciente con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad se va a realizar la historia clínica identificar factores de riesgo la exploración física como factores de riesgo son personas mayores de 60 años diabetes mellitus EPOC EBC cardiopatía hepatopatías nefropatías enfermedades de tejido conectivo alcoholismo y tabaquismo se establece el diagnóstico o sea podemos identificarlo dicen no considera una alternativa diagnóstica y de manejo si se evalúa el modelo predictivo para el diagnóstico si se va a decir si el paciente puede ser manejado en casa o iniciar el tratamiento se tiene que se tiene que evaluar si hay una mejoría en 7 días para que no ocurra una afectación mayor en la GPC nueva nos nos maneja pero ya otro otra manera de evaluar ese se va a hacer la certificación de la severidad de la neumonía en un entorno extra hospitalario aquí lo que va a tomar en cuenta ahora son los síntomas que nos sugieran que tiene una neumonía como la tos fiebre disnea dolor torácico producción de esputo y aquí lo que nos van van a manejar es el CUR o CRB 65 y cada cada uno de los puntos de ese va a ayudarnos a decir si lo que tiene es leve moderado o severo y depende de ello nos puede orientar a decir si dar un tratamiento ambulatorio con antibiótico oral si es moderado valorar de referencia segundo nivel y una severa con la admisión hospitalaria urgente e iniciar antibiótico empírico si se encuentra en peligro la vida si bien hay dos el CUR 65 score y el CRB 65 score la diferencia entre ellos es que en uno el CUR se toma en cuenta el nitrógeno ureico tenemos como pues los puntajes en el factor clínico si tiene confusión el nitrógeno ureico la frecuencia respiratoria que sea mayor o igual a 30 respiraciones por minuto la presión arterial sistólica menor a 90 mililitros de mercurio o presión arterial diestólica menor a 60 mililitros de mercurio una edad mayor o igual de 65 años con esto nos vamos a guiar en qué tratamiento le puede dar al paciente y para el diagnóstico aquí está que sea un adulto se toma en cuenta de edad de 19 años con cuadro clínico sugestivo a neumonía pide considerar otros diagnósticos y estudios esto es claro porque es muy difícil diferenciar entre uno y otro se solicita la biometría hemática el nitrógeno ureico en sangre cultivo y tensión gram de esputo hemocultivo y gastometría arterial si se sospecha una neumonía típica que es lo que estamos viendo pues se solicita el antígeno urinario para legionela pues la legionela en así de forma resumir es una enfermedad que provoca síntomas similares a la de otros tipos de neumonía se suele contraer en en lugares donde hay agua como lagunas o hasta en los grifos puede estar este este agente etiológico causa tos dificultad para respirar fiebre dolores musculares y dolor de cabeza es similar a los que nos describió en las otras etiologías este si mayra esta faltó nada más pero es igual lo que lo que es diferente son los factores de riesgo pero es otra más de las etiologías de la neumonía atípica entre comillas no y aquí ya la están especificando como la enfermedad de los legionarios de la neumófila adelante si entonces pues se solicita la radiografía y se toma en cuenta la severidad con el cuadro anterior y ya depende de los criterios si tiene al menos dos de los criterios si no tiene se inicia tratamiento antibiótico empírico ambulatorio y si tiene y si es un sí se ingresa al paciente al hospital y si inicia el antibiótico empírico es todo muchas gracias excelente excelente a ver julio si doctor hiciste la tarea ah si si me lo presento me puedes poner la presentación en el chat por cualquier cosa arrastra al chat julio el archivo ya la mandé perfecto ahí la tenemos todos a ver entonces julio si recuérdame que te encargue me encargo buscar unas radiografías de neumotórax dérame pulmonar y una radiografía de un pulmón normal a ver déjame preguntarle antes abrán 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 La de la izquierda La de la izquierda está normal A ver ¿Por qué está normal la de la izquierda? La verdad es que Julio nos metió en un problema Excepto la del lado derecho Que tiene una gran flecha Las otras dos están difíciles ¿Pero tiene flechas también? ¿De eso no te fijaste, Abraham? Sí, sí me fijé de las flechas Pero pues es la que me parece más normal A ver, ¿por qué te parece anormal la de medio, Abraham? Porque por encima del diafragma De la izquierda tiene un cuerpo allá Una opacidad Sí A ver Julio, ¿puedes marcar lo que nos está diciendo Abraham? Que considera como anormal Eso Eso es lo que está marcando ahí Julio, que consideras como anormal, Abraham Sí Sí Muy bien Entonces vamos a ver Julio ¿Verdad que la de en medio es la placa que está normal? Julio Sí, es la de en medio es la Ya se fue Ya se fue Ah, ok Permítame ¿Ya se ve? Ya se ve Ya se ve ¿Qué es lo que nos estaba señalando Abraham como anormal? Eh, sí Esa, esa, esa imagen que Abraham nos dijo que era anormal ¿Qué es? No, no sé No sé Bueno, esa era la idea de traer esto ¿Alguien me puede decir? No es el vaso A ver, voy a solicitar el control A ver si pueden ver mi Mi cursor ¿Ven mi cursor? Sí Sí, sí se ve Acá Esta es la imagen que Abraham nos dijo que era anormal ¿Verdad Abraham? Sí, doctor Sí, esta es la imagen Bueno, vamos entonces Pero esta es la radiografía normal Sí Esta es una radiografía póstora anterior de tórax Y lo primero que tenemos que identificar Son las estructuras Entonces, ¿qué identificamos? Primero, las densidades La densidad del aire es negra Y la densidad del hueso es blanca Y entre el aire y el hueso O el metal Pero aquí nosotros no tenemos metal en nuestro cuerpo Están diferentes tonalidades de grises Sí, por ejemplo, estamos viendo aquí La clavícula Sí La articulación Y la parte Aparte de atrás está el homóplato Los arcos costales Aquí los vemos Empaquetados Donde dan la vuelta Aquí vemos los arcos costales La silueta del corazón Los pulmones Que son negros Que son negros Pero con un moteado ahí Y en esta parte de los pulmones Como un conglomerado más blanco Que es el hilio pulmonar Donde están los bronquios principales Y los vasos Luego vemos esto Que tiene forma de cúpula Este es el hemidiafragma del lado derecho Y este es el hemidiafragma del lado izquierdo Abram ¿Qué hay debajo del hemidiafragma del lado derecho? Abram ¿Qué estructura hay acá? Que se ve maciza En el hígado En el hígado Y aquí debajo del hemidiafragma izquierdo ¿Qué es esto que tiene aire? ¿Qué estructura hay que puede tener aire y líquido? Del lado izquierdo Que tiene forma de zapato O de bota De bota desde que siguen para chupar Para ponerle alcohol ¿Qué tenemos ahí debajo? Que se viene así Para acá Y que Tiene aire El estómago Entonces esto que nosotros Que dijiste que era anormal Es Una burbuja de aire pegada a la pared Que está haciendo contraste Y es el estómago ¿Por qué digo que es el estómago? Porque aquí veo claramente el hemidiafragma ¿Sí? Cómo está separando el tórax del abdomen Y luego veo Esta burbuja de aire En una placa que fue tomado Con el paciente acostado ¿Sí? Porque la burbuja de aire Se pegó a la pared anterior del abdomen Y debajo hay líquido Por eso lo vemos así Es una placa tomada acostado ¿Sí? Y debajo pues tenemos toda la estructura Del abdomen Entonces es una placa normal ¿Sí? No vemos zonas más blancas En el interior de los pulmones Vemos la trama bronquial normal ¿Sí? Los senos Costos diafragmáticos Y cardiofrénicos Están libres Entonces es una placa normal ¿Qué tenemos del lado izquierdo, Julio? A ver, no Vamos a preguntarle A Lucy Lucy seca ¿Qué tenemos en esta placa del lado izquierdo, Lucy? ¿Qué es? Es una placa ¿En este arno? No, no Todo, todo Como diagnóstico Que es una placa Que antes Abraham nos dijo Que era la normal Pero que tiene ciertas diferencias Con la que esté de medio No me hable de la estructura ¿Cuál sería? Ya nos dijeron que esta placa Está anormal ¿Qué tiene de anormal? ¿Qué es? Pues se ve una opacidad En la parte inferior ¿En qué estructuras? ¿Cómo se llaman esas estructuras Que están marcando la flecha? Son los senos Los senos costofrénicos Los senos costofrénicos Ahí donde están las flechas Hay dos opacidades Y si ven En la placa que está de medio Los senos tienen forma de Triángulo invertido ¿Verdad? ¿De acuerdo? Y ahí Esa forma está perdida De hecho En la del lado derecho Más que tenga forma de triángulo Ya está aplanada Tiene como una línea Sí, aquí miren Tiene como una línea ¿Lo ven? Que hay una línea En lugar de que está así Con su puntita para acá Y su puntita para acá Aquí hay una línea Y aquí hay una línea En una placa que está tomada Con el paciente parado O sentado Porque estamos viendo Sí Bueno, no lo podemos ver bien Está cortado Pero seguramente la placa Está sentado o parado Y cuando alguien Se pone vertical El líquido se va Para abajo Entonces ¿Qué es esa? Lucy ¿Qué diagnóstico le pondrías Entonces a esa placa Del lado izquierdo? Un derrame Es un derrame Es un derrame bilateral No necesariamente por neumonía ¿Sí? Ahorita veo Se encuentra una imagen De derrame Más grande Pero esa es la imagen De un derrame En ambos senos De costos diafragmáticos Y en el interior del pulmón Pues no vemos Ninguna zona de neumonía No la hay ¿No? Pero es posible Que si tenga neumonía Nada más que no la estemos viendo Desde el punto de vista radiológico Y ya le quedó a Julio La última radiografía Julio ¿Qué tenemos en la radiografía Del lado derecho? Es el neumotórax ¿De qué lado Está el neumotórax, Julio? Me parece que Del Del derecho A ver Señálanos Ese no es el derecho, Julio Ese es el pulmón derecho Pensé que era Posterior Con las demás A ver Pero hay manera De ubicar De ubicar Cuál es el lado derecho Y cuál es el lado izquierdo Vamos a la radiografía normal ¿Qué tenemos? Ah, perdón Es el izquierdo ¿Por qué es el izquierdo, Julio? Por la dirección del corazón Por A menos que tenga Dextrocardia Y es cuando nos podemos Confundir ¿Sí? La punta del corazón La tenemos del lado izquierdo Y la cámara gástrica La tenemos del lado izquierdo Entonces En la radiografía La tenemos La estamos viendo Como si Como si estuviésemos Viendo de frente A una persona ¿Sí? Su izquierdo Está a nuestra Derecha De lo que estamos viendo Allá Que es que tiene Julio Nos dice Un neumotórax Del lado izquierdo ¿Sí? Ahora ¿Por qué ¿Por qué es un neumotórax Julio? Ahí está la fe Bueno, en la descripción De la imagen Me mencionaba Que era Que el pulmón izquierdo Está Colapsado Exactamente Esa banda Que estamos viendo allá ¿Sí? Es una banda Donde el pulmón izquierdo Está colapsado Porque lo que está A la Pegado a la pared Donde está la flecha Todo eso De arriba Abajo Todo eso Todo esto De arriba Eso Es aire Es aire que está Fuera del pulmón Y entonces Está aplastando El pulmón Hacia el lado Contralateral ¿Sí? Entonces Estamos viendo Aquí Pulmón aplastado Aire Fuera del pulmón Porque no le vemos Ninguna trama Como lo vemos acá Miren Este es un pulmón Normal ¿Sí? Es un pulmón Que está oscuro Pero tiene cierto Grado de trama Ciertas líneas Claras Y aquí no Aquí no hay nada Es puro aire Es puro aire Solo vemos la imagen De las costillas El pulmón retraído Acá Y vemos el efecto De masa Que ocasiona el aire Al empujar Porque la tráquea Ya se empezó A desviar Hacia el lado Contralateral ¿Sí? Entonces Esa es una imagen De neumotórax Voy a ver ¿Quedó claro? Esto es práctica Hay que estar leyendo Y practicando Entonces vamos a ver Déjenme ver A ver Voy a Voy a compartir Mi pantalla Para mostrarles Este Ahí ven En pantalla ¿Verdad? Sí se ve Sí, bien Aquí tenemos Otra imagen De un derrame pleural Aquí el derrame pleural Está más grandote ¿Sí? Estamos viendo Aquí del lado En el emitor Tórax del lado Derecho Si ve mi cursor ¿Verdad? Este es el emitor Tórax del lado Izquierdo Vemos la punta Del corazón De este lado La cámara gástrica El paciente Es un paciente Acostado Porque vemos La burbuja de aire Pegada aquí A la parte anterior De la pared Y vemos que Del lado derecho Toda la parte inferior Del pulmón Del lado derecho Está Blanca Blanca Casi como si fuera hueso Y vemos esta curva Que se llama Curva de damasón Que es la curva Que hace en la interfase Pulmón líquido Esta es una imagen Típica de un derrame De un derrame Pleural Grande Y puede haber derrames Pleurales Tan grandes Como este Que está acá A ver Este Que me ayude Frida Frida En esta imagen Que está del lado Derecho ¿Dónde está el derrame Pleural? Pulmón derecho Pulmón izquierdo Pulmón derecho ¿Por qué pulmón derecho? Pulmón derecho Porque no se ve totalmente opaco A ver ¿Puede Pedirme el control De la diapositiva? Fíjame el control Para que yo se lo ceda Por favor Ahí está Ya vemos su cursor Señálenos En la imagen Que está del lado Derecho De su mano derecha Señálenos Dónde está La alteración pulmonar No Ahí es Esa es la Esa es la alteración pulmonar ¿Qué pulmón sería ese? ¿Derecho o izquierdo? El izquierdo Ese es el izquierdo ¿Por qué me dice Que es el izquierdo? Primero porque está A su derecha ¿Verdad? Ya les dije Es como si viéramos De frente a alguien Pero ¿Cuál es la otra cosa Que le ubica Como el pulmón izquierdo? Aquí no vemos La cámara gástrica Por ningún lado Pero ¿Qué si vemos Que nos puede orientar? ¿Qué es esto? La silueta cardíaca ¿Qué lado de la silueta cardíaca? El lado derecho El lado derecho Estamos viendo El perfil derecho Del corazón Que además está Muy hacia la derecha Entonces ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que todo No vemos el pulmón izquierdo No lo vemos Vemos una masa blanca Como si el del lado El pulmón izquierdo Estuviera sólido Está blanco No tiene esta imagen No tiene esta imagen Negra con sus rayitas O sus puntitos Sus grises Sino que está totalmente blanco Y luego vemos El efecto de masa ¿Cuál es el efecto de masa? Está empujando el corazón Hacia el lado Contralateral Porque esta silueta Que aparece aquí Debería aparecer por acá Y luego estamos viendo Que la tráquea Que debería estar acá La tenemos Acá ¿De acuerdo? Pues esta es la imagen De una De un derrame Aunque también pudiera ser Un tumor Podría ser un tumor Así tan sólido Como está Pero lo más común Cuando vemos esto Aquí tenemos que Correlacionarlo con la clínica Pues es un derrame Aquí hay otras imágenes De derrame Miren aquí hay otra Aquí hay otra Aquí son derrames Que están del lado derecho Aquí está mejor Se ve mejor Porque estamos viendo La curva que hace La interfase Entre el pulmón Y el derrame Que es la curva De damasón Y un derrame Más grande Con un poquito De pulmón De este lado Aquí hay un derrame Del lado izquierdo Con la curva De damasón Y luego Déjeme ver Una placa Aquí Doctor ¿Cómo dijo Que se llama La curva? Damasón Curva de damasón Damaseo Damaseo Es esta curva A ver Es esta Esta curva Cuando ustedes ponen Un recipiente Se hace una curva Esa curva de damasón Aquí está muy pronunciada Aquí está menos pronunciada Y vamos a ver Imágenes De neumotores A ver A ver Ok Esta gran imagen De neumotores Atención Está no hay nada de pulmón, todo está aplastado y pegadito en algún punto de por acá porque digo que está tensión, miren como la tensión ya infló el hemidiafragma infló el hemitórax del lado derecho como si fuera un globo está rechazando toda la silueta cardíaca hacia el lado contrario y aquí ni siquiera vemos la bolita del pulmón como la veíamos en la anterior ¿por qué? porque está montado aquí en alguna manera todo aplastado es un neumotórax a tensión está inflado como globo aquí este es un neumotórax con patología pulmonar tenemos una patología pulmonar ahí, de ambos lados pero vemos que está el neumotórax acá y la imagen del pulmón parcialmente colapsada de este lado muy bien ¿tienen alguna pregunta o duda? pues esto hay que practicarlo miren aquí es un dibujo de neumotórax como se hace el pulmón chiquito cuando se llena el tórax de aire pulmón chiquito aquí aire en el tórax ¿tienen alguna pregunta o duda? voy a dejar de compartir ya registren su asistencia por favor doctor, ¿están dobles las asistencias? están dobles, déjenme quito una que sé por qué las puse dobles no registren, permítanme permítanme quito uno entonces vamos a ver y Gracias. 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 ¿Sí están pudiendo registrar su asistencia? Sí, doctor. ¿Sí? Bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Nos veríamos entonces el viernes con tosferina y difteria. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias.